¡Aleluya, aleluya, aleluya! Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro voz. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya, aleluya! Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima doy la bienvenida a los peregrinos presentes. Estamos para comenzar ya la celebración de esta misa oficial, la Eucaristía Oficial para Lengua Española. La misa se ofrece por las intenciones de cada uno de ustedes, yo los invito a poner su intención para esta misa. También para los hermanos que nos acompañan por los medios de comunicación, ponemos a los pies de Nuestra Señora, a nuestros hermanos enfermos, ancianos, rogando a la Virgen por la paz en el mundo, especialmente como ha pedido el Papa Francisco, por la paz entre Ucrania y Rusia. También vamos a pedir por la paz en Nicaragua y por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a tu familia y ayúdala como conviene, y concede participar en la resurrección de tu unigénito a quienes has dado la gracia de la fe. Él, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por toda Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la Iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les predicaba a Cristo. El gentío, unánimemente, escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aclamad al señor Tierra entera. Aclamad al señor Tierra entera. Aclamad al señor Tierra entera. Tocad en honor a su nombre. Cantadnos a su gloria. Decid a Dios qué temibles son sus obras. Aclamad al señor Tierra entera. Que se postre ante ti la Tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios. Sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al señor Tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegremosnos en él. Que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al señor Tierra entera. Aleluya. 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 El Señor es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Aleluya. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya. 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 En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis Todo lo que me da el Padre vendrá a mí Y al que venga a mí no lo echaré afuera Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me ha enviado Esta es la voluntad del que me ha enviado Que no pierda nada de lo que me dio Sino que lo resucite en el último día Esta es la voluntad de mi Padre Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Palabra del Señor Tenemos la gracia de estar en esta tarde Aquí en el lugar de las apariciones Nos está acompañando un grupo del Colegio Santa María de Gracia de Huelva De la diócesis de Huelva, España Y parroquia San Lázaro del Camino De la diócesis de Oviedo, España Y también, bueno, peregrinos que por la providencia de Dios Están visitando Fátima, el Santuario de Fátima Y nos encontramos para celebrar la misa La misa oficial para lengua española Aquí en el lugar de las apariciones Y siempre, queridos hermanos La palabra de Dios puede iluminar nuestra peregrinación Nuestra visita al Santuario En este día miércoles Estamos escuchando la palabra de Dios En donde Jesús dice Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Hambre y sed Y podríamos tomar esas dos palabras El hambre y la sed Para intentar con la ayuda de Dios Iluminar, como decía, esta peregrinación Para suscitar una inquietud Una búsqueda Por algo estamos aquí A los pies de la Virgen Hambre y sed Obviamente que Uno puede, en primer lugar Cuando uno habla de hambre y sed Pensar que estamos refiriéndonos O que Jesús está refiriendo Al hambre y sed corporal Lo cual es válido Pero ese El hambre y la sed corporal Nos tienen que llevar más allá A una necesidad A un hambre y a una sed Que no solo es Material Sino también espiritual En 1917 El mundo estaba atravesando Grandes cambios Ya desde antes Grandes cambios Y Hemos pasado Se ha pasado En esa Que fue muy rápido El cambio Lo estamos viviendo Con más intensidad En este momento Pero el cambio más Fuerte Que se verificó Fue Dejar Un poco de lado La vida espiritual La realidad del alma Y centrarnos Los hombres Más en la construcción Que es legítimo La construcción de este mundo Lo que no es legítimo Es haber dejado de lado Esta realidad espiritual Y entonces Portugal En forma concreta Estaba atravesando También un Un momento De mucha convulsión Política Social La gente Especialmente La gente más Culta Preparada Daba La vuelta A Dios Dejaba De buscar Lo espiritual El hombre Creía Que con sus propias Fuerzas Como aconteció Con la torre De Babel Podía construir Un mundo nuevo Sin Dios Un Dios Que se empezó A desconfiar Se empezó A desconfiar De su sabiduría Se comenzó A desconfiar Como si Dios Fuera un obstáculo Para la felicidad Del hombre Y el hombre Se fue alejando Nos fuimos alejando De Dios Pero Eso trajo Como consecuencia Hambre y sed Como les decía Al principio Hambre y sed Espiritual El ser humano Es dentro De la creación Un ser único Nosotros tenemos Las dos dimensiones Corporal Y espiritual Y cuando uno Se olvida De la dimensión Espiritual Nuestra alma Por más que Se realice Temporalmente O se distraiga En muchas cosas Temporales Empieza a sentir Un vacío Una tristeza Un no sentirse bien En ningún lugar Y eso ¿Qué es? Eso es signo Del hambre Y de la sed Espiritual Y por eso Dios que es Misericordioso Y siempre nos está Acompañando Produjo aquí En Fátima 1917 Estamos prontos A celebrar El 13 de mayo Un acontecimiento En la historia De la iglesia Único Que es Enviar a su madre La Santísima Virgen Aquí en este mismo lugar Por eso les digo Es una gracia enorme Estar en este lugar Vino la Santísima Virgen A remediar Tratar de remediar El hambre Y la sed De tantas De tantas Personas Pienso que Dios en su providencia Y la Santísima Virgen Que ya está en cuerpo Y alma En el cielo También han pensado En nosotros No solamente lo que aconteció En 1917 Y tantos y tantos Peregrinos que han pasado Por el santuario Sino que Este día Esta hora Este lugar Esta misa La presencia De cada uno de ustedes Ya estaba en la mente De Dios Y Dios Envió a su madre Para saciar Nuestra hambre Y nuestra sed espiritual Estamos en búsqueda De Dios Por eso Queridos hermanos Que mejor Encontrarnos Con Dios Que es Dios de amor Dios de misericordia Que mejor forma De encontrarnos Con Dios Que en la presencia De su madre María Santísima No tenía Nada Mejor Nada más Amable Nada más Bondadoso Nada más Bello Para mandar A este encuentro A nuestro encuentro Que a su propia madre Por eso Los pastorcitos Cuando en ese 13 de mayo A mi izquierda Está la basílica Del rosario Donde ellos Estaban jugando Ese día 13 de mayo Cuando ellos Ven el relámpago Siempre la luz Va a ser un signo De Fátima Cuando ellos Ven el relámpago Comienzan a bajar A mi izquierda A mi izquierda También está Este árbol Grande Ahí Ven el segundo relámpago Y justo donde está La imagen de la Virgen A mi espalda Sobre ese pedestal Que es donde estaba El arbolito Donde apareció la Virgen Ahí se manifestó ¿Y qué vieron Los pastorcitos? Lo primero que vieron Fue una luz Que no era de este mundo Y dentro de esa luz Una señora tan bella La belleza De la Virgen La belleza Que irradia a la Virgen Porque ella lleva a Dios Y comienza el diálogo Con los pastorcitos También podríamos decir Que en esta tarde La Virgen Comienza el diálogo Con nosotros ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos produce tristeza? ¿Qué buscamos? Estamos con necesidades Hambre y sed Corporal También tenemos aquí Hemos venido aquí Con certeza Cada uno de ustedes Tiene su intención No han venido porque sí Vienen con una intención Pero ¿Qué hay detrás de eso? La Virgen escucha No es que no haya que pedir Eso está bien ¿Pero qué hay detrás? ¿Qué precisa mi alma? Serían buenas preguntas Hermanos Para vivir esta peregrinación Y la respuesta es fácil Necesitamos la paz Necesitamos la alegría Que solamente la puede dar La presencia de Dios ¿Y eso cómo se hace? Si uno Yo los invito A profundizar En el mensaje De Fátima Que es riquísimo Eso se hace Y Dios quiere Llegar a nosotros A través de la Eucaristía Por eso dice Yo soy el pan de vida ¿Hace cuánto tiempo Por ahí Gracias a Dios Hay peregrinos De misa frecuente O que van a misa Los domingos Pero por ahí Puede haber algún hermano Que se ha alejado Un poco de la Eucaristía De la misa Si quieres encontrarte Con Dios Por medio de María Aquí en el santuario De Fátima Yo te invito A ir a la Eucaristía Yo soy El pan de vida El que me coma No tendrá Más hambre El único que puede Saciar el hambre Es Cristo Dios Y el que crea en mí Nunca más tendrá sed Hay una verdad En este mundo En que parece Que la verdad Está archivada O que vamos a construir O a seguir construyendo Esta torre de Babel Que se nos viene encima No, hay una verdad Esa verdad es Dios Y yo tengo que Junto con la Eucaristía Tratar de vivir esa verdad Esa verdad Que está contenida En los diez mandamientos Lucia Sor Lucia Se dice así Aquí en Portugal La vidente de Fátima La que murió Carmelita Cuando le empiezan A mandar Muchas preguntas A lo largo de su larga vida Sobre el mensaje de Fátima Ella va a escribir un libro Un libro que se llama Apelos Apelos del mensaje de Fátima Que son Una respuesta Que ella trata de dar Va desmenuzando Los diez mandamientos Entonces Yo como lo recibo a Dios Recibo la Eucaristía Y la Eucaristía Me moviliza A intentar vivir La sabiduría de Dios Condensada en esos mandamientos Los tres primeros Que se refieren a Dios Los otros siete Que se refieren al prójimo Y este sacramento De la Eucaristía Precisa de otro Que es la confesión Uno de los milagros Del santuario A través de la historia Siempre ha sido La reconciliación Con Dios Si bien que se produjo En octubre El gran milagro Del sol No fue eso Lo que movió Al obispo Del momento A autenticar Las apariciones De la Virgen Si no fueron Las conversiones Hermanos Hace cuánto tiempo Que yo no me reconcilio Con Dios El santuario Hace un gran esfuerzo Esto es increíble Realmente para mí Cada vez que lo pienso Es increíble Todos los días Doce horas continuadas Los confesionarios Están habilitados Aquí En el santuario Desde las siete y treinta Por la mañana Hasta las diecinueve Y treinta Por la tarde Cuando uno se reconcilia Con Dios Uno vuelve a recuperar Esa alegría perdida Uno deja de lado La tristeza Y después Nos alimentamos De la Eucaristía Y tratamos De vivir los mandamientos Eso es volver a Dios Esa es la paz Del mundo Esa es la alegría Que nuestra señora Nos quiere dar En esta tarde Termino Voy a pedir A la Santísima Virgen A los santos pastorcitos Por cada uno de ustedes Que esta peregrinación Sea inolvidable Para cada uno de ustedes Que este momento De Fátima Siempre sea una invitación Fátima Disculpen la palabra Es adictivo Cuando uno ha encontrado Ese amor de la Virgen Uno siempre quiere volver aquí Siempre quiere volver aquí Porque este es el lugar De nuestra madre Que así sea Gracias por ver el video Librados de la muerte Hijos de Dios Por el bautismo Oremos confiados Y a cada petición Respondemos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por la Iglesia Para que la fe de la Pascua La libre de toda servidumbre Y la haga más generosa En el servicio Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los pueblos todos de la tierra Para que el triunfo de Jesús Sobre la muerte Apague los odios Y restaure la paz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los que sufren Para que la gloria del resucitado Cure sus heridas Y transforme su dolor en alegría Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los nuevos bautizados Para que la gracia recibida Fructifique en obras de amor Y de justicia Roguemos al Señor Por nosotros Y por todos los cristianos Para que el gozo de esta Pascua Renueve nuestra fe Y nos haga testigos entusiastas Del Evangelio Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Ya está próximo ahora en agosto La jornada mundial de la juventud Vamos a pedir por los frutos de la jornada Encomendemos a los jóvenes de nuestra familia Conocidos Para que Sea que puedan venir a Portugal o no Que el Espíritu Santo Les calme su sed y su hambre Oremos al Señor Oh Dios Tu amor ha sido más fuerte Que el odio y que la muerte Escucha nuestra súplica filial Y haz de nosotros hombres nuevos Por la fe en tu Hijo Jesús resucitado Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén En este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los hombres tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los hombres tu pan Amén. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ve el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en eso a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Francisco y Santa Jacinta, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Gracias. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de gloria bastará por la sesión. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a bendecir ahora los objetos religiosos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios sobre ustedes, la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. 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 Santa Noche. Padre de los cielos, a tu Padre mía. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave.